Hola amigos bienvenido a mi canal Mecánico Tenis RP Como pueden ver este es la segunda parte del 2008 Audi A4.0 Deben oír el motor ya esta encendido A ver si voy a ver todo quedo bien En la mano le enseñó la llave y prendió al llevarse Solo puedo poner el pomper Ese es lo de menos, siempre lo prendo asi para hacer seguro que se ve bien La realidad que me estaba ya tiene más de 1000 milios que de otro control Y nuevamente pues a las 90 mil milios Y en otro caso ya se cambia hasta el camembert A cada 90 mil milios Ok, esto está Listo Voy a poner el pomper y listo Bueno amigos salude Si les gustó mi video denle like Se olviden que se olviden que tenemos que irnos de atrás Vamos a ver